Capitán, hemos seguido el rastro de los fugitivos Mengs y Rhaenor hasta el arrasado mundo Protoss de Aiur. Al parecer se han refugiado en un campamento fortificado Protoss, que está en la base de una entrada totalmente operativa. No lo entiendo. ¿Por qué iban los Protoss a dar refugio a estos hombres? No tengo ni idea, Gerard. Pero los Protoss no son nuestro único problema. Nuestros sensores han identificado numerosas crías de Zer alrededor de las bases Protoss. Por ahora, las crías parecen pasivas, pero no se sabe lo que podría hacer atacarlas. Si las crías atacan, tendremos muchos problemas para mantenerlas a raya. Ya, es un riesgo que tendremos que asumir. Nens representa una considerable amenaza para nuestros planes y debe ser eliminado. Capitán, concentres ataque contra el centro de mando rebelde que está en medio del campamento Protoss. Ahí debe ser donde están ocultos Mengs y Rhaenor. Desplegaremos nuestras propias fragatas Valkyria y reforzaremos nuestras defensas aéreas. El vicealmirante Stukov y el teniente Durán cubrirán a sus fuerzas y garantizarán que ninguna amenaza externa interfiere con su misión. Hay que destruir el centro de mando de Rhaenor otra vez, por si no os recordáis en la campaña Zerk del primer juego ya lo hicimos. Vale, acabar con eso. Bueno, ahora vais a ver la que se va a liar. Vamos a ver la que se va a liar. Bueno, a ver, esta misión es fácil. No vais a necesitar ni construir la base. Ahora os voy a contar de qué va el tema. La idea es llegar aquí, ¿no? Pues la idea es ir para aquí, aquí y desde aquí se va a poder atacar al centro de mando con los tanques de ased. Adelante, cuartel general. Identificar objetivo y traducir coordenadas. Entonces, lo único que debe sobrevivir es este edificio. Por lo tanto, lo vamos a dejar por aquí rondando. Mientras tanto, podemos ir moviendo estos por aquí para despistar un poco. Destino. Adelante, cuartel general. Ah, estupendo. Y traducir coordenadas. Identificar objetivo. Destino. Identificar objetivo. Incorporándome al... Destino. Adelante, cuartel general. Destino. Estoy escuchando. ¿Hay que destruir algo? Bueno, a ver, vamos a ver aquí la colquilla. Perfecto. Adelante, cuartel general. Respira órdenes. Descuerdos están siendo de la red. Introducir coordenadas. Respira órdenes. Destino. Bueno, no pasa nada. Agarrao. Ya solo a esperar. Los cuerdas están siendo atacadas. La entrada que está en el centro del campamento, Protoss, ha sido activada. Nuestros sensores indican que las energías de la entrada están incitando a usted a atacar. Prepárense para cualquier cosa, Capitán. Vale, se acabó. Buen trabajo, Capitán. El centro de mando ha sido destruido, pero parece que Mens y Reynor intentarán escapar por la entrada. Prepárate para avanzar e interceptar sus naves antes de que eso ocurra. Espera. Acabo de captar muchas señales CERC procedentes del noreste. Esa es la posición de Durán, pero parece haber cambiado la posición de sus fuerzas. Teniente Durán, aquí es Tukov. Adelante. Estoy captando un enjambre de CERC inmenso en su cuadrante. Responde, maldita sea. Qué extraño, vicealmirante. Mis escáneres no muestran ni un solo CERC. Es posible que tengan problemas técnicos con su equipo. Teniente, si esos CERC consiguen pasar, jamás podremos capturar a Mens. Te estoy dando una orden directa de que vuelvas a tu posición y refuerces a mis tropas. Oh, lo siento, señor, pero parece que tu señal se está apagando. No he podido comprender lo último. Intentaré restablecer contacto más tarde. Durán, Capitán, tu posición se llenará de CERC en 15 minutos. Sugiero que te retires y que vuelvas a la flota inmediatamente. Informa al almirante Dugal de que tengo que ocuparme de un asunto personal. Tus fuerzas están siendo atacadas. ¡Vamos ya! Esta misión se ha resaltado rápido. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.